El trip femenil ya llegó a Monterrey para disputar la CONCACAF WU 2022 y así buscar un boleto al próximo mundial femenil de Australia Nueva Zelanda 2023. El trip partió alrededor de las 9 de la mañana desde Torreón, lugar donde consiguieron dos victorias ante su similar de Perú, arribó a la ciudad aproximadamente a las 2 de la tarde y mientras el autobús del tri se acomodaba para que las jugadoras pudieran descender enfrente en un hotel aledaño, digámoslo así, la selección de Jamaica arribó y presuntamente hoy mismo sostendrá su primer entrenamiento en la ciudad. Por otra parte, en otras selecciones que ya arribaron a Monterrey, está Trinidad y Tobago, que justamente este miércoles disputará un partido amistoso ante las rayadas de Eva Espejo. Por otra parte, el tri sostendrá un trabajo regenerativo en su hotel de concentración y este mismo jueves tendrá el entrenamiento, su primer entrenamiento en la ciudad sede del premundial. Todo el reporte del tri lo tendrá en el portal de 11diario.com y en las redes sociales de 11diario.mx. El reporte con Gilberto Galván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!